¡Nos vamos de paseo! El viajar es un placer que nos suele suceder En el auto de papá nos iremos a pasear Vamos de paseo en un auto feo Pero no me importa porque llevo torta ¿Listo niños? Ahora vamos a pasar por un túnel Por el túnel pasarás, la bocina tocarás La canción del pi-pi-pi, la canción del pa-pa-pa Vamos de paseo en un auto feo Pero no me importa porque llevo torta ¡Atención! Un semáforo en rojo está cambiando Rojo, amarillo y verde El viajar es un placer que nos suele suceder En el auto de papá nos iremos a pasear Vamos de paseo en un auto feo Pero no me importa porque llevo torta Esta es la zona de baches, vamos despacito ¡Cuidado con la colita! El viajar es un placer que nos suele suceder En el auto de papá nos iremos a pasear Vamos de paseo en un auto feo Pero no me importa porque llevo torta Vamos de paseo en un auto feo Pero no me importa porque llevo torta La canción del pa-pa-pa-pa-pa-pa-í Gracias.